Hola que tal gente de Youtube, espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy venimos a compartir con todos ustedes, quería contarles, sobre un video que se anda compartiendo en Facebook, y que hasta el momento, ya ha superado los 16 millones de visitas, como muchos de ustedes saben, en el canal, tenemos una sección de videos virales, videos que se comparten por las redes sociales, y que pues yo suelo crear videos sobre eso, y así poder contarles a ustedes, lo que andan compartiendo. Por las redes sociales, para que estén al tanto de todo, y pues hace pocas horas, se compartió un video, que realmente, se hizo viral, estoy seguro, que ya muchos de ustedes, deben de haberlo visto, porque el video fue compartido por una página, en donde obtuvo más de 16 millones de reproducciones, y luego también lo empezaron a descargar, y publicar en diferentes páginas y grupos de Facebook, hasta en perfiles, con el fin de poder hacer que pues todos se enteren sobre lo que estaba ocurriendo, en este video, yo te explicaré lo que ha pasado, y es que lo que sucedió, es que estuvieron compartiendo, un video, en donde se podrá observar, como una mujer, está maltratando a su menor hijo, de una manera muy pero muy violenta, si ustedes son personas sensibles, que no les gusta la violencia, y menos ver videos, en donde están golpeando, o maltratando a una persona, pues no vayan a mirar dicho video, esto se los digo, ya que el video se ha convertido en algo viral, y lo andan compartiendo, muchas páginas, grupos, usuarios, sus propios contactos de Facebook, de ustedes mismos, quizás empiecen a compartir el video, si te preguntas, el por qué de compartir un video como ese por Facebook, pues bueno, lo andan compartiendo, ya que de esta manera, pues quieren encontrar a aquella mujer, que aparece en aquel video, como pueden leer aquí mismo, es una de las tantas publicaciones que se hicieron en Facebook, en donde dice lo siguiente, si tu tratas a tus hijos así, déjame decirte que no deberías de ser madre o padre, y no deberías existir como humano, difundamos para que se le aplique todo el peso de la ley a esta tipa, como yo les conté desde un inicio, en el video lo que se puede ver, es como una mujer adulta, está maltratando a su menor hijo, de 7 años de edad, pero de una manera muy violenta, ya que lo que hace es maltratarlo, como si quisiera terminar con su vida, ya que se observa como el pobre menor de edad, trata de hacerlo imposible, por poder lograr que su madre se detenga, pero ella no lo hace y sigue en lo mismo, si quizás ahora mismo, estés pensando, el por qué yo no muestro el video original, que se comparte en Facebook, porque quizás quieras verlo, pues no podría, ya que Youtube, me borraría el video, en tan solo unos minutos, por eso no puedo mostrarlo, y solo trato de mostrar capturas, y imágenes que pues den a entender lo ocurrido, pero si quizás tú quieres ver aquel video, ya que te gana la curiosidad, pues puede pasar, que el video lo encuentres en los comentarios de este video, pero recuerda que yo no estoy diciendo que lo miren, es cosa de cada uno de ustedes. Ahora bien sobre este caso, que ocurrió en Facebook, y luego que se compartiera el video, y lograra hacerse viral, por todo Facebook, pues lo que ocurrió, era lo que todos esperaban, y es que luego de haberse compartido tantas veces, pues se supo, que lograron encontrar a aquella mujer, sinceramente, no sé si esto sea real, o quizás sea falso, pero fue lo que pude encontrar, ya que luego de haberse hecho viral el video de aquella mujer, maltratando a su menor hijo, también se hizo viral, la noticia en la cual contaban lo siguiente, está presa la cobarde, mujer que aparece en el video maltratando a la hija, mientras el padrastro graba, ya está atrapada. Y cuentan como fue el caso, Montes Claros, Minas Generales, en el barrio San Geraldo, cerca del barrio Mayor Prates, crimen con refinamientos de crueldad del, niña de 7 años fue golpeada por la madre, siendo que el video fue grabado por el ex marido, que fue padrastro del niño, autor de la omisión de socorro tiene medidas protetivas que lo obligaba a estar lejos de la ex mujer, pero estaba en el lugar en el momento de las agresiones, nada hizo para detener los actos de crueldad, y aún intentó extorsionar a la ex diciendo que si ella lo aceptara de vuelta, no la iría como a M, rechazó la propuesta, mostró los videos para varias personas, tratando de incitar a la población a agredir a la ex y así fuerza a reanudar la relación, ocurrencia fue registrada y el niño víctima fue enviado para ser atendido en el forense para procedimientos de cuerpo delito en este momento, y felicitan a los oficiales que pues ayudaron en todo esto, y pues gente, ya que con esto, ya se entiende mejor lo que ocurrió, y es que parece ser, que pues el padrastro de la niña que fue maltratada, grabó todo en video, cuando la madre de la niña la estuvo maltratando, y luego, lo que hizo, fue decirle a la madre, que tenía que regresar con él, y si no lo hacía, pues mostraría el video que había grabado, y pues como la madre de aquella niña, no quiso acceder a eso, pues el sujeto, que era el ex padrastro, decidió, empezar a mostrar el video a todos, y es ahí donde el video, pues es compartido en las redes sociales, y como saben ustedes estoy seguro de eso, pero cuando compartes un video, como esos, donde hay maltratos, siempre se hacen virales, y luego pues buscan a las personas, que están dentro del video, y que están haciendo tales delitos, como en este caso, que pues lograron encontrar a la madre, y al sujeto que grabó todo, y pudieron lograr, poner a salvo a la pobre niña, y pues todo eso, fue lo que ocurrió en Facebook, y lo que hasta ahora se sigue compartiendo, así que ya sabes todo lo ocurrido, con aquel video viral, comparte el video, y logremos que más personas, se enteren de todo esto, también comenta, que opinas de las personas, que maltratan a sus hijos, y recuerda que subimos, dos videos diarios, todos los días, así que suscríbete al canal, y activa la campanita, y tendrás videos nuevos todos los días, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban a nuestro segundo canal oficial Rankiro J de 2, donde subimos videos todos los días, y suscríbete al canal, de Just Rojas, también sube videos todos los días, los links en la descripción del video. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Uk! ¡Suscríbete al canal!